Música Huele Bueno, en el sentido estricto de la palabra te voy a explicar en en idioma extranjero en español nosotros somos hijos del sol, somos aymaras, quechuas todos los originarios los nativos que habíamos nacido aquí en nuestras tierras y aquellos hombres y mujeres que labramos la tierra bajo el sur, la lluvia, el frío, el calor aquellos que mantenemos a las ciudades con nuestros productos agropecuarios del campo también pensamos hacer política nos levantamos contra un sistema inspirante por eso es que yo he sido dirigente desde 1998 hasta 2006 y en ese espacio he dirigido muchos movimientos primero debo decir que el año 2000 nosotros nos levantamos contra el sistema capitalista imperialista imperialista y lo tumbamos a al general Hugo Báncer Suárez el 2003 de la misma manera hemos tenido que derrocar a Gonzalo Sánchez Lozada fiel representante de los transnacionales y multinacionales y finalmente el 2005 también hemos derribado a Carlos Mesa Hemos volteado a tres gobernantes de ultra neoliberal aquellos que que han manejado a nuestro a nuestro país aquellos que nos han explotado nos han oprimido inclusive nos han discriminado hemos tenido que voltear gracias a esos movimientos el Evo Morales está donde está si no se no hubiera sido ni siquiera presidente del del estado plurinacional como ellos lo tengo pero gracias a ese movimiento ahí lo tienen los izquierdistas los derechistas que están camuflados en el partido más más que todo en los ministerios o sea que no ha habido ningún cambio sino que están los mismos hijos y cachorros de la bolivarquía dominante que nos han dominado lo que yo debo decir que como nosotros hemos protagonizado los grandes movimientos en los años desde el año 2000 hasta 2005 entonces nosotros pues hemos buscado un cambio total que entremos a una sociedad socialista una sociedad donde no hayan los pobres y los ricos que vivamos en iguales condiciones de vida y eso era el pensamiento real de nosotros pero resulta que no hay ningún cambio en el campo seguimos trabajando con las mismas herramientas que nos han dejado nuestros antepasados seguimos manejando el arado egipcio que trajo Francisco Pizarro no hay camino carretero no hay energía eléctrica no hay internet no hay agua potable no hay hospitales tampoco hay mecanización del agro no hay maquinaria agrícola entonces ¿qué se puede hacer? ¿de qué cambio vamos a hablar? ¿de qué vivir bien? o vivir mal estamos hablando entonces todos los discursos el foste discursivo que maneja el gobierno es simplemente eso es un engaño ¿no? para todos los trabajadores del campo todos los dirigentes están vendidos castrados por el gobierno nadie defiende ahora actualmente estamos abandonados igual que los animales que tenemos en los a ellos y comunidades la bandera indigenista la bandera que habíamos enarbolado nosotros desde el año 1970 hasta 70 hasta 80 simplemente maneja el actual gobierno plurinacional es una teoría que teoriza en realidad es es una trauma que tienen estos gobernantes que nos gobiernan porque porque en la práctica de práctica el indianismo y el topacatarismo no es por ese lado no es esa bandera que ellos enarbolan sino el indianismo es el cambio total el topacatarismo es el cambio no es el neocolonialismo el topacatar el topacatar habló de de complementarse con los aros blancos el topacatar ha demostrado que que los opresores debían irse a sus tierras quería funder la ciudad topacatar dijo volveré a ser millones pero no se rezase de los santos escandalosos dice por ejemplo no comer pan decía no vestir a lo español decía no hablar el lenguaje opresor entonces todo eso no está cumpliéndose por eso es que el actual gobierno maneja para confundir a la mayoría nacional ahí están son gente que lo siguen al actual gobierno pero son testaferros que nada tiene que ver sino simplemente viven en nombre del indio campesino vive en nombre de los que estamos todavía de pie en las comunidades hablan de descolonización hablan que tenemos que volver a lo nuestro a lo propio lo que habíamos tenido pero primero el presidente va a morar tiene que volver tiene que vestirse a lo indio tiene que hablar el lenguaje nativo aymara quechua guaraní lo que lo que sabe lo que no sé de dónde es cuál es su nación de él entonces yo sé que nunca hace discurso en aymara él no piensa en aymara no baila en aymara no no se mueve en quechua es nomás otro alineado otro colonizado entonces primero él tiene que ser un espejo un ejemplo para la población es decir la misma población puede autoeducarse puede descolonizarse entonces tiene que comenzar del palacio de gobierno este Álvaro García Linera tiene que hablar algún idioma nativo pero ese no sabe nada es un extranjero yo lo he manejado como un papagayo en las comunidades nunca hablaba ningún idioma no entendía nada no sólo abría los ojos no miraba a la gente pero era un rostro muy desconocido y ahora se hace el sabio el ideólogo para nosotros no ha sido nada entonces bueno si vamos a hablar de descolonización primero le toca a ellos y eso diría yo los constituyentes han hecho una constitución nueva casi se acercaba a la realidad a la realidad nuestra pero desgraciadamente lo han cambiado en Oruro o después del Oruro han metido la mano los neoliberales lo hicieron esa constitución a medida de ellos esa constitución no es como tal han aprobado los constituyentes entonces han negociado por eso es que en la constitución ahí se respeta la iniciativa privada las asientas los tiratinientes no tienen por qué llorar por qué reclamar las asientas que podría existir en nuestras comunidades no se puede tocar según la nueva constitución según esa constitución es que nos van a cobrar tasas impuestos nos van a hacer pagar de nuestros animales nos van a hacer pagar de agua de todo lo que nos rodea en el campo pero eso sí algún día va a traer otros movimientos y con eso creo que es su caída de este gobierno de Oruro la marcha decido es justo pero a pesar que ellos han apoyado incondicionalmente al gobierno de Oruro ellos son los autores y actores de la nueva constitución inclusive han tenido cualquier cantidad de representantes pero se han dado de cuenta que la nueva constitución no está acorde a ellos se han dado de cuenta que a la nueva constitución le han metido la mano sucia a los neoliberales entonces ahora ya ya no hay pues esa autonomía real que ellos exigen sino no tiene otra salida que protestar marchar pacíficamente hasta llegar a la ciudad de La Paz pero hay otra cosa que quiero decirlo para la opinión pública nosotros no estamos conformes con solo con la autonomía sino con un estado propio un estado aymara quechua guaraní creo que ellos también se van a dar de cuenta mañana y van a exigir un estado propio no un estado plurinacional de los caras entonces aquí nadie apoya la confederación sindical única de trabajadores campeones de Bolivia la central obrera boliviana los favoritos los constructores todos los trabajadores están vendidos se han puesto de rodillas y se bajaron el pantalón para el gobierno de Obama por eso no hay solidaridad por eso nadie habla nadie dice esta es mi boca y voy a hablar a favor del CEDOC nadie ha dicho nada más bien el gobierno lo calumbia dice que está impulsado por los gringos de OSAE de otras organizaciones no gubernamentales bueno son argumentos que siempre han utilizado y esa esa tanza esa música siempre hemos escuchado entonces por eso es que alguien tiene que salir alguien tiene que solidarizarse con nuestros hermanos que están marchando desde Trenad hacia La Paz y eso es lo que El Aibara no vive solamente aquí en la llamada Bolivia plurinacional el Aymara está en Perú el Aymara está también en Chile Arica el Aymara está en Norte de Argentina el Aymara era pues grande el joyasuyo era una gran nación pertenecía al Tabantinzú ahora ¿qué pensamos hacer nosotros? unirnos con los Aymaras hacernos una patria grande no es el pensamiento de Simón Bolívar sino es el pensamiento nuestro entonces estamos trabajando en esa dirección estamos haciendo ese trabajo con esa ideología de unirnos todos a ser una gran nación porque no podemos seguir siendo Aymara peruano chileno argentino boliviano eso no hay que borrar el Aymara no tiene frontera el Aymara volverá a ser collasoyano tabantinzoyano vamos a reconstruir y eso es el pensamiento del nuevo Aymara y en esa dirección vamos a movernos huele en aquellos tiempos cuando había esa gran nación tabantinzoyana collasoyano cuando primaba esa nación Aymara era prohibido tener hambre era prohibido andar así rimentado era prohibido ser ladrón ser flojo ser mentiroso entonces tenemos un sistema comunitarista de ahí donde no hay pobres ni ricos donde todos vivimos en iguales condiciones de vida y eso mismo ese mismo pensamiento vibra y palpita en cada Aymara en cada quechua los que estamos todavía con vida en aquel en la llamada collasoyano tabantinzoy huele huele